¡Muy bienvenidos chavales! Aquí el Caramelo y estamos en Rainbow Six Itch Y hoy tendremos un vídeo que en este caso fue un vídeo sacado del directo de ayer Que estuvimos unas... bueno no recuerdo cuando estuvimos, dos horas y media, tres horas, no lo sé Bueno, antes de empezar recordaros que estamos en directo en Twitch casi todos los días dándole a R6 a tope Paco Así que lo he dicho, mi canal es caramelo barra baja ninja así que si queréis pasaros por allí Perfecto, aunque sea a dejar un follow o a dejar un hola que tal Caramelo como estás cuando ande en directo Suelo estar a partir de las 5, 6, 7 de la tarde, ¿vale? hasta las 9, 10, 11 de la noche En fin, os dejaré ahora con un vídeo que sacamos de ayer, fue una partida muy muy chula porque me hice 15 pepardos, ¿vale? Me hice 15 bajas y al final pues, pues, no voy a decir lo que pasó pero bueno, decir que hay armas que son puta mierda para mí ¿Vale? En este caso es la UMP45, un arma que para mí, os lo digo en serio, no me gusta nada, me parece malísimo Tenía cierto que le fallé muchas balas, pero es que, hostia, estoy acostumbrado a jugar con armas con mucho más cadencia ¿Vale? No con la UMP que es en plan, tío, tac, 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 dispara más rápido hombre que hay mucha gente En serio, fue una decisión muy 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 fatal, sí que es cierto que también cometí un par de errores en esa misma ronda Pero bueno, en fin, gente, voy a dejaros ahora con el vídeo pero antes deciros que voy a comenzar una nueva serie Que os pondré, bueno, estaréis viendo justo ahora en pantalla Y es el DLC de The Last of Us, que en este caso es bastante cortito, son apenas 3 capítulos Pero os lo recomiendo muchísimo, ¿vale? Para la gente que no haya visto The Last of Us, pues, también la tengo subida en el canal Así que tendréis ambos enlaces en la descripción, tanto la serie completa de The Last of Us Que es una historia súper chula, ¿vale? Para la gente que no chupa de qué va Empezamos con la historia de Joel, que en este caso Joel es el padre de una joven muchacha Que, sin ciencias de lo mucho, pero en el primer capítulo muere 20 años más tarde, decide emprender su historia, la historia de Joel Y de una muchacha llamada Ellie, una superviviente que en este caso es... No voy a hacer spoiler, pero bueno, estamos en un mundo post-apocalíptico Y hay zombies de todo tipo, además hay zombies, hay soldados que son malos Hay de todo un poquito, así que nada, os dejo en ese caso esa serie por aquí abajo Y luego cuando veáis esa serie tenemos The Last of Us Left Behind Que en este caso es un DLC aparte para saber algo más acerca de esta historia Y en fin, nada, así que sí, sinceramente, es una historia que me ha encantado De hecho, el juego tiene bastantes años, pero hostias, fuisteis vosotros los que me lo recomendaste Y la verdad es que habéis acertado muchísimo Si queréis que juegue algún jueguito más para el canal secundario, por mí, más que perfecto Porque ahí es donde empiezo a jugar todo lo que no sea R6 Y así juegos de su trasignada Un placer, os dejo con el videíto y nada, nos vemos otro día con más Y mejor, adiós ¿Cuánto, cuánto, cuánto? Dios, eh, tonto ya Limpio Se ha entrado un tanto en mí que se olvidaron de ti Dios, no, es que se meñeron todos en fila Vaya escupiñazo que he pegado Y Dragon, no Dice, Carmelo, ahora torneos en R6, o sea, de R6 y PS4, no Y te digo la explicación No haré más torneos en PS4 por el hecho de que la gran mayoría de gente para ganar, aunque sea 5€, se pone a jugar con el puto tecla de ratón Y se pone a jugar con mierda de aplicaciones tipo Cronus, tipo mierdas que te quitan el recoil Y para eso, chicos, no Porque además queremos hacer algo importante dentro de muy poquito Con premio bastante tocho Y no, vamos a invitar a equipos así importantes Y solamente en PC En Xbox, nada O sea, perdón, ni en Xbox ni en PS4 Por lo dicho Por la tontería de 4 o 5 niñadillos que se dedican a jugar con tecla de ratón Los demás se cagan, pero Es así ¿En serio? ¿La gente se pone con eso? ¿Por 5€? Coño, Javier Porque es el mejor de aquí Si es así Por lo dicho No quiero que haya tramposos jugando torneos míos Spanky, be careful De chaqueto, sí Chaqueto Be careful, Ivano, ¿ok? Es una Valkyrie, me lo ¿Ok? Ok, ok Hola ¿Vas a decirlo? Lo que tú le digas, amigo Madre mía, tío Mira que hemos dicho Ah, ya estamos por culo, Thatcher Y lo pone mal encima el bandy La madre que lo exparió Pues F F esta rondita ¿Dónde tiene la cámara? ¿Habéis roto? Sí Se lo dije Se lo dije al man y todo Que había una puta alquil ahí Pues F, mijos Vale, creo que la tengo pillando Sí ¿Vale? ¿Eres tú? ¿Sí? ¿Dónde vamos? Vamos a tener que entrar por construcción, ¿vale? Coño Buenas, Briebrichu ¿Qué pasa? ¿Cómo estamos? Vamos a la cosilla ¿Dónde? Me hizo golpe No, me hizo golpe de construcción A mí A mí No Ay, estaba plantando Buena, Melo, buena, buena, buena Estuvo buena Estaba plantando, WTF Mira ¿Has visto el Jägger? Estaba plantando y se había acabado el tiempo, ¿viste? Sí Pero ojo, estaba plantando y se me ha quitado O sea, me ha pegado primero el stun He empezado a plantar y se me ha quitado Evita el Cestro Con el Cestro es cuando perdemos todo, el cabrón Me gusta tropear las partidas No juegas como equipo No, juega en solitario Cuando mueres, cuando entusias da infos Dale infos de que hay uno muy tocado Es la única que enfoque de Dancer No tienes ese en el suelo Eso puede ser Ah, también tiene una cosa Se hubiera muerto, ¿vale? Porque le costaba irla Para abajito, güey Pues le podríamos meter por ganaje, ¿eh? Ya que van a estar abajo y tal Podemos enchufar por ganajito Vale Tengo una cosa Meto drone en el garaje, ¿ok? Vale, el Jägger ese no sé qué cojones hacía, ¿eh? No, y el que estaba en dormitorio Sí Tratando de matarte Quería que le te iba a ganar el pick Ah, el guamai así Haciéndose el guay con pistolita, ¿no? Sí Se han tenido que cagar a todos enteros, ¿eh? Cuando ha visto que... ¿Lo viste? Sí, sí Él creía que te iba a ganar el pick Sí, sí, sí Venga, hasta luego, amigo Y donde hubiera estado ese eco en ese cuarto También se gana el tamponazo en la cara Te lo digo así El eco lo pasé que lo hizo bien Porque esperó... Como ya has visto Con el tema del tonocito, ¿sabes? Tienes chacal, ¿no? Aguanta Tengo una lenta ya Hay una puerta Puerta lenta y lo matas, Melo Da la puerta Pineo, pineo, pineo Y destata la moto Muerto Vale, bueno Vale, tenemos un pavo aquí, ¿vale? Un escudo delante Te lo tiro, ¿vale? Aguántame Roto escudo Nice El amigo no se esperaba eso Aguanta, aguanta Ha muerto el que custode esto Aguántame Vale, tenemos un drone hackeado Creo que hay mocia Vale, tiene abierta rotación Tenemos a un eco metido en taquillas, ¿vale? Vale, podemos hacer una cosa Podemos meternos a tope hacia taquillas, ¿vale? Vale, no, hay un mofi Sí, tiene mofi ¿Has roto el drone que estaba ahí en... En azules, narco? Vale, ahora Oh, no, creo Cuidado que te tienes una derecha, ¿eh? Aguanta No, no, acá estamos, jodidos, Pablo No creo que tengo ni idea No, no, vámonos, vámonos Vámonos, vámonos Vete, vete Vámonos 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 Tira, tira, tira No, no suele escalar todavía Vale Vale, sube Vale, sube, sube Vale, vámonos, vámonos, vámonos Tíralo Vale, tiramos a azules si quieres O vamos directamente por main Azules Yo digo que main Sí, main Porque tenemos dos en azules, ¿vale? Cubriendo para azules O ha matado a la Ivana, ¿vale? Que te está a morir Vale, matiste que vamos a fin yure, ¿vale? ¿Qué es eso? Eh, mismo, mismo Chaqueta, ¿vale? Debajo, chaqueta Corre, corre Lo quiere reanimar Rápido, rápido Dos allí, ¿vale? Fondo Apunta, apunta, apunta Dos contigo, ¿vale? Otra, más derecha, derecha Derecha ¿Dónde estaba la IQ? Ah, la IQ estaba tranquilamente ahí En cocina Por eso le tiré Por eso le tiré Ese como pasillo Sí, sí Mira, compañero Siempre me atranco Siempre digo debajo de chaqueta Ya putas motos, tío Sí, sí, no Por ahí entramos a tope Bien, tú y yo Sí, sí No te hice el trade de una Porque no me quería arriesgar A meterme a moto Y matarme Que me matan No, no, está perfecto Está perfecto Está perfecto Y además le diría al eco O sea, al eco Al caí es porque se le Me dio la ayudita Pero, Jimana Porque este capullo se muere De una El muerto este El colgado ¿Te diste cuenta que Wamey es el único operador Que no tiene su nombre Sí, es en minúscula El único que tiene el nombre suyo En minúscula Si te digo la verdad Prefiero los nombres en minúscula Se ven más bonitos Ya este Melo Melo va a fly en esta partida Siete kills Hace dos rondas Pero a ver No cuenta Porque No te hiciste un 4-3 Cuatro y tres Sí, pero la primera Fue porque era Pero de todas maneras Se hizo un 4K Y de todas maneras Se hizo un 3K Sí, eso sí Le pegué una Al Jägger Estuve ahí controlando Pegándole justo Por debajo de la motito ¿Es porque soy negro? Pobre Juanmai No, te lo digo Se ve mucho mejor El nombre en minúscula No este Sino el de elección Pero es cierto No sé No le he visto ningún sentido Porque como que A ver si cabe Normal y corriente Pero no sé Buenas, José Ber Bienvenido De Freez Game Police Gracias por estar Suscripción Compañero Ya te digo Medio añito Seis mesazos Qué crack Muchas gracias De Freez Game Police Crack Fiera figura Gracias Crack Por esos 6 meses Sazos Así me gusta Buen españolito No, no juego con Vulcan Porque no está disponible Para WS de momento El tema de No es compatible Vamos de una por cocina Melo Nos metemos de una Por túnel tú y yo Oh, mentira Ese túnel No se nos complica Nos tiramos Dejarse cocina Tenemos a Bueno, pulse Nada, pulse en chaquetas Vale, pero nada Ir a hacer la trampilla Perdón, ¿qué has dicho? Vamos a abrir cocina Hablamos cocina ¿Tú tienes Claymore? No, sí Pongo cocina, ¿no? Puerta Eso, puerta, cocina Pon Claymore Yo a dronear Yo abro droneo Y nos tiramos de una ¿Listo? Perfecto Vale, salimos entonces por Bueno, si bueno Me haces el trade Me salió mal, vale Vamos a plantar Por si caso ¿Hay algo ahí? Acá no tienes a nadie Bueno, un blue Un azul, ¿vale? Tienes aquí un azul, sí No lo entiendo Ese pavo va a... Coja lo que se coja Se muere el primero Uno en garaje Parte de arriba Uno cogiendo azul Cogiendo pixel De escalera azul Vale Baja Sigue en azul Buah, es que este nada va a salir Nada, ¿eh? Te digo Te coja con el pulso Melo Un pulso está muerto Un pulso está muerto Vale Tiene rotación Ah, ya está abierto, cabrón Sí, hay una Buah, me tira por ahí Me tira por ahí Pero cabeza Ay, Narquito Lo siento mucho, tío Coño, men Nos tiraron nosotros, ¿cierto? No, fui yo a ti Aguanta Toma Ah, está bueno, amigo Aguanta Siguiente, ¿siguiente? Pasillo, pasillo, pasillo Planta, planta, planta Tranquilmente Ah, soy yo Fuck Planta Sorry, por favor, es mío Aguanta, ¿vale? Tía, cinco de vida Yo corro azul Y cubro mi puerta Pasillo Aguanta, aguanta, aguanta Va para azul No, no, cabrón Tú cubres azul Yo creo que con este arma la gente tiene miedo, tío Bueno, pues estamos a cajo menos yo jugando solos, te lo digo Es que este equipo no nos ayude para el carajo Esa es la manguerina Es cuando el narco se pone a mía, pues igual Yo me tiré No, sí, sí Me tiré el hatch Me atía a la Valkyrie Y Caramelo me mete 50 balas en la espalda, men Claro, tío Pero es que yo no sé Para empezar no se ve que estaba muerta De hecho, yo salteé Y cuando yo salteé aún sigue viva Pero bueno A ver Que me auto-reanime Hola No pasa nada, ¿eh? Yo platico La verdad, soy buena Porque te paraste, tú Sí, sí, sí Estuvo muy guay Estuvo cool Estuvo cool, tío Ay, coño ¡No! Una clase ¡A tu casa! Desde Mau, gracias por esta gran suscripción, compañero Tu primer mes Y espero Que no sea el último, crack El Team Caramelo Welcome to Eres un ninja, papi Welcome por esos seis meses Salos, papi Bienvenido De semana, compañero ¿Recomiendas páginas de créditos? Actualmente no cabes Perdón, perdón Uy, se huye Es difícil hacer quick peek Con esta vieja Sí, tarda un ratillo Por cierto Esto va para todo el mundo, ¿vale? Actualmente no se recomienda nada Comprar páginas externas De tema de R6, ¿vale? R6 créditos ¿Por qué? Porque son estafas O son estafas a medias, ¿vale? Ya sabéis yo que siempre intento traer lo mejor a los suscriptores, ¿vale? A todos vosotros Y lo que he probado los últimos seis meses Son muy, muy, muy mal O sea, todo estafas A mí me estafaron 100 pavos Eh Maybe in forest and blue This Wow, estamos muy fucked, ¿eh, Pablo? O sea, perdón Eh, narco ¿Tú? ¿Cómo, cómo? Que estamos un poco fucked Azules está un poco F Vamos a meter un azul azul Tengo un clash Perfecto A tope Ya, así que Uy, trampillas y todo Sin encerrar, tú Te van a pegar una hasta en la cara, narco Vale, perfecto ¿Dónde tenés estafas? No recuerdo la página Porque son páginas que van cambiando de nombre cada X mes, ¿vale? Pero vamos, que la tengo apuntada de todas maneras Y Tengo Tema correo apuntado y tal Eh 240, Francis Ay, puto, narco Bueno, no te preocupes por las mayúsculas Ya Ya nos jodemos por las mayúsculas Ya nos vale igual La mayúscula, ¿cierto, Melo? Sí, 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 a mí también En el chat no pasa nada Porque si pongan mayúsculas Tampoco flipéis, ¿vale? No, que hablen, Hatch Nah ¿Te mataron, Melo? No, no, mira, mira, mira No sé No sé, Kiri Yo pensé que te habían hecho un wallbang Y yo no Guau, tío, pero que malos son Por Dios No, Melo, Melo Estos que has salido de azul Estos que has salido de azul Vete, amigo ¡Ay! Me ha hecho enemigo Aguántalo, ahí Ya veis cómo está Bueno, abren Uno por main Creo que viene por main Sí, uno por main Uno main Aguanta que ha recargo Sigue allí, ¿verdad? Main, main Sí, sí, sí Dos, son dos Se tiran Tatcher Muerto uno Dale, dale, dale Te juro, te juro Me plashean Me tiro contra la pared Sí, vete, vete Tenemos que cubrir Si o si azules, ¿vale? Porque está Super put in defensa ¿Alguien from blue, guys? ¿Alguien cam? Creo que va ahora Ok Creo que voy a rotar, ¿vale? ¿Alguien? Azul, azul, Melo Se lo vienen por azul, pa Vale, ¿todos? ¿Son muchos? No sé Acá está, acá está Uno por dirt Uno por azul Y otro por azul Te lo metieron, pa Te lo metieron Aguanta, aguanta Dios Todo tuyo Limpio Buena, Pablo Buena, Melo, Buena Entraron tanto en mí Que se olvidaron de ti Dios No, es que se ponieron todos en fila Vaya que un piñazo que he pegado Venga, pero si ya tenemos video Pasa semana Dios Vaya harta de moca Que os tiré tú Ya, he ensuciado Eh, cuando estuvieras con bander Hubiera sido el mejor video de todos Estoy en serio Vaya Vaya de vida tú O sea, creo que para los romers Eso es lo mejor que puedo hacer Que todo el mundo se ponga en fila Dios Haces un click a eso Mi gente Un clip ahí bueno Hostia, tío Clip ahí de esos Tó, tórico Estoy jugando Clash otra vez Clash es un personaje muy bueno Te digo Me quedo gustando un poquito ¿Sabes por qué? Porque no te pueden hacer nada Y van muriendo ¿Sabes? Sí, sí No, pero te lo juro Ahí me jodieron con el Me jodió la vieja El puto Thatcher Sí, por el Te quita el estuneo, sí Pero nada, estás bien Si tienes a alguien detrás tuya O en este caso Fíjate en la que le he pegado al Thatcher Que venía como un loco A pegarte cuchillo, ¿sabes? En plan, venga Hasta lo que, amigo De pedazos de click number one Ahí, ahí Haced un buen clipazo de eso Lo ponemos ahí por Twitter Es que, ¿sabes qué pasa? No estás acostumbrado a hacer clips Me he dado cuenta Porque casi todos los clips Que veo y tal por ahí Son clips random En plan sin sentido Por eso vamos a Vamos a empezar a hacer mejores clips Todo eso Vale No digo nada Pero 14 pepazo No puedo, solo tengo uno Estoy con el móvil ¿Cómo lo hago? Te sale en la pantalla, me parece Ya, clase Play garage, play garage, baby Gracias Hay que ser buena gente con ellos Porque son como estúpidos Sí, sí, sí Somos amigos, somos amigos Sí, sí, sí Somos amigos, somos amigos Somos amigos, somos amigos Eh, vos sos mi amigo, poja Vos sos mi amigo, poja ¿Me pusiste de 10 o no? Eh, sí, sí Varios Creo Se lo pone varios Es el amigo de los imbéciles estos Guiris Si no Tiene aquí este Vale, déjame Bueno, vale No Tiene al puto Puto sin mío, tío Ahí va, es verdad Tenía un thatcher Pensaba que tenía un thatcher Fuck Izquierda, izquierda, izquierda Derecha, vale Derecha, tope, derecha Dios Que malanza, bro Eh, hola Tiene menos mierda Me jodieron por debajo Sí, sí, lo sé, lo sé Vale, amigo ¿Dónde está, men? No sé Esa chaqueta Esa chaqueta la Sofía Vale Lo que nunca entiendo Es el tema de la gente Que se pone a cubrir una posición Y luego se pira Como es el caso de la clase Vale Gente trasera en construcción Eh, una en construcción Una en construcción Una en construcción Una en construcción ¿Dónde está? Vale Aquí el tema de la garaje Tengo bastante bien controlado Yo tengo cámara Yo tengo cámara debajo ¿Tú? ¿Yo qué menos? Vale Vale Tenselera activado ¿Dónde te mataron de abajo? No, fue de frente, ¿no? Me mataron por debajo, Melo Digo, me quitaron mucha vida Por debajo Después la Sofía me pegó Dos impactos Las escaleras Me hago 20 Vale La Sofía está en azul, ¿ok? Blue, blue, blue Sofía es blue Se resuelven por las escaleras ¿Cómo me meto las escaleras? ¿Tú por debajo tuyo? ¿Lo tienes debajo tuyo? ¿Me lo entran? No, no, no No te arriesgas, Melo No, no, no Hay una clemo ¿Qué está dentro? Oh, ahí en el suelito Era este, tío Era este el que estaba escuchando todo el rato Ay, Dios mío Mira, ahí está el que le hizo Volver a salir al suelo Eh, Narco, ¿viste la rateada que le hicieron adherir en la Go4? No, no Ah, creo que sí lo he visto Eh, un equipo que se dedica De hecho, su equipo se llama El equipo El que se han quejado se llama Eh... No recuerdo Pero era algo así como No sé Que iban a full Mirar Todo la mierda Me refiero Eh... Que si pueden hacer que pierdas Porque llevas mal escrito el nombre Lo hacen Que si no has entregado un mod Te lo van a tirar O sea, que se dedican, digamos A joder en ese sentido No van a ganar las partidas Sino van a eso ¿Sabes? A querer joderte Es bastante feo, sinceramente Marco, ¿viste las finales del acto a Mayer? Sí, sí, sí Grande, el viejo Reaper Y... Tipo bueno Nada, chicos Mejor lo dejo porque Madre mía Eso Win protest Se llamaba, cojones Cierto Win protest Digo, se ve que era algo Relacionado con tema eso Que iban Que ellos mismos decían Lo que iban Vaya Sí, el de protestar Para ganar Vaya puta raro Ahora lo estacioné En... En... En garaje, ¿ok? Ok, me faltaría uno más En... En... En garaje, vale Un refuerzo más Dos, perdón Pero si no, no pasa nada Hugo, papi Muchas gracias por ser Poro, parcero En la buena papá Bienvenido Bienvenido, parcero Ok, vale, ok ¿De piensas que G2 Se defenderá el título este año? Pome, teniendo en cuenta Que le han regalado la plaza Esperemos que sí Y estos alambres aquí arriba ¿Pero quién pone esta mierda alambres? El bandit Bandit No voy a decir ni nada La verdad O sea, eso es alambres aquí arriba Estamos en patino Todos What the fuck ¿Qué es esto, loco? No, no, no 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 No Es que me fallo Me fallo Pero decirle algo al pobre Bienvenido Nice Es que esto me perjudica más que otra cosa Es que no puedo poter más verle ¿Qué es lo que pasa con Zofia? Eh, below, below Fíjate Estoy preparando el teléfono Ay, Dios, mía Yeah Oh, my God Thank you Te lo voy a caer Sí, ando en directo, ¿vale, papá? ¿Estás en directo? Sí Tengo de ping 180 Perfecto Con las motos, bro O le fallé más tiros Que no jodan Pobre, que se la pican de todos lados Me gustaría saber cuántos hay fuera, tío Creo que me puedo llevar el termite ¿Qué hace ese man allá afuera, men? En serio, men Vale, mira mi cámara de garaje en algo, please Vale Hay una afuera de azul Ahora hay un puerta de garaje, Melo Vale ¿Tienes uno en ventana? No El de garaje te entra Una garaje A mí se me costó el pasarela y vaya para la ventana Está en pasarela, está en pasarela Ok Ya, ya quito la cámara Vale ¿Estás segura? ¿Estás en B? 1 en B, 1 en B, 1 en B No me lo creo, tío No me lo creo He tirado el de fuera, tío Ay Lo que me ha jodido Tío ¿Sabes qué me ha jodido más que cualquier otra cosa en el puto mundo? Nuestra ELA, tío Más tuneado entero la ELA Dios Y me la hacía pero descarado, tú Si no me ha sido por el puto Ah, qué rabia Era muy buena esa Era muy, muy buena Qué rabia Un saporratón en el char, por favor Ah, qué rabia, tío La cárcel te la haces ¿Sabes por qué me la he hecho por la ELA? Por el stun de ELA, tío Que ha saltado porque el pavo de la ventana iba a entrar, tío Dios Más tuneado entero, y te no puedes mover Ni hacer nada Ay, Dios mío Está costando, eh La verdad es que está costando Me voy a engañarte Mateo Concéntrate en ver el directo Apoyar Y poco más, compañero ¿Para qué discutir? Estamos aquí para relajarnos, ¿vale, compañero? Sí, Arián, lo sé, lo sé No estuve... Me lo habían estado comentando antes Es un poco fuerte, pero bueno No, 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 no Tampoco tanto Pasa que los otros son... Joder Sí, este equipo en otros es malísimo Te lo digo en serio Muelen muy fácil El termite... O sea, el bandit No sé, ha muerto muy fácil Y en garaje Ha sido irse a garaje y mueres En plan, tío ¿Cómo cojones te han matado? Desde la apertura que él sabe que le han abierto A mí con 40 segundos me mató Me mató, me mató El termo era holdeando, holdeando afuera de cocina ¿Puedes creer? Me lo creo, compañero Están arriba, ¿no? Sí, están arriba Cuidado, cuidado Ey, cuidado Cuidado el stock No se te mató por el stock El valkyrie va a salir ¿Ok? Cuidado el stock Cuidado el stock Cuidado el chaqueta, ¿ok? Ok Y es que estoy loco Loco contigo No, hasta luego Si es que no ¿Pero por qué muere ese man siempre, Melo? ¿Sabes por qué? Porque se tiran a tope Porque se coge un personaje para hacer el coña Que en este caso es Amaru Y pasa lo que pasa, amigo No, pero, men Ha muerto todas las rondas así, men Que sí, que sí Si ha matado a 3 No sé ni cómo, la verdad A 2, perdón Me sacaron un puto agujero, tío Bueno, me tienes que ayudar Vale, te lo hago, te lo hago ¿Estás haciendo banditrick? Sí, sí, sí Dale, dale, dale Dale siempre, metela, metela Dale, dale, dale Dale, no puedo, no puedo Vale, dale, dale Abre, cabrón Ahí te la rompí Te la has yo Más dos Sí, lo sé Vamos a guardar el puto jacker, tío Tiene que haberlo tirado al revés Si te doy el call Si te doy el call, te metes ¿Listo? Sí Métete, métete A mí me has quedado Donneando No, no, se ha quitado el drone Se ha quitado el drone Qué pena, tío Y no lo he matado porque he failiado Se me ha dicho que nada Dice, no, no Digo, pues Pues deja la punta He rompido Dios Si, te me hayas rompido Lo he dicho a posta, vale ¿Estás holding window, bro? Vamos, hermano Esos malos porque son tan malos Está en la ventana, hermano Y se va Vamos, bro Además, mira la IQ A ver qué tal Y la ha visto a la izquierda Vamos a perder esto, tío No entiendo Sí, obvio Que vamos a perder esto Es que mira Es que mira los tiros, loco Mira, mira Wow Hey guys One question What's wrong? Tengo una persona Curiéndome Curiéndome ventana Y el momento es que Y se va Se va de la ventana Se fue Yo tengo 10.000 Mi rango Es Bronze Para ¿Estás boostado? ¿Estás boostado? Para platte Sí ¿Por qué? No, no, estoy jugando Estoy jugando ¿Cuál es tu rango? ¿Qué rango? ¿Qué rango? ¿Qué rango? ¿Qué rango? ¿Qué rango? All right, bro, stop chewing in the mic, you sound fucking nasty, bro. Stop eating in the mic, stop eating in the mic. Eh, ¿qué es esto, Taquitia? I was... Platinum 1, but... I stopped playing for... One year. Okay. Vale, sí, que dice que es Platinum 1, pero que lleva a 100 guardias desde hace un año. Digo, ah, caray, ese amigo. Eh, cuchitas a padre. No, se lo he preguntado, le he dicho, hey guys, en plan, lo traduzco todo, en plan, hey guys, en plan, ¿cuál es este rango? En plan, una pregunta, ¿cuál es vuestro rango? Se lo ha contestado este muchacho, que ha dicho, al principio ha dicho que él era bronce, y dice, no, es una broma. Hey, Twitch, 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 Twitch. Hey. Me cago en tus... Os quiero, Giris, muchísimo sois lo mejor. Ah, yo soy Italian. Narco, por favor, compórtate. Pangulo, pangulo. ¡Narco! Por favor. La cosa... La cosa que te hemos enseñado, para afuera directo, ¿vale? Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. Es que no sé qué hacer, ahora me cojo en casa y no sé para qué. Pero es que no sé quién pone estos alambres aquí. Es que lo peor es que estamos en puto patino 2 y esto parece... La conchichina. Y, Dios mío. María. Se le está abriendo el frente, se le está abriendo el frente, se le está abriendo el frente, se le está abriendo el frente y no hace nada... ¡Guau! ¡Mira! Hasta luego amigo. Nada, es que esté galo suyo. Lo veo muy bien fe. Yo, demasiado, he tenido Bingo Vídeo así que, no pasa nada. No, Narcos está de joven Está de broma, no pasa nada Bueno Juega lo más safe que puedas, ¿vale? Vale, tiene nomás, ojito Nomás, ¿vale? Tengo un azul Ok Van todos para azul, ¿verdad? Creo que sí No, no, no Están viendo abajo, ahora Caraymelo por tu sangre, no falles Está en launch Viene por azul Un blue, un blue Se tira, se tira, se tira Outside B, outside B B-door, B-door, B-door B-door, B-door, blue, blue, blue Ay, no lo mate al puto Qué hostia, qué asco me doy con este arma, en serio En serio, me doy un asco con el puto arma del launch Uf En serio, no me gusta nada el puto castle Bueno, ni casi ni pulse Por la mierda UMP Qué asco de cadencia Eso de toc, 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 toc Dispara más rápido, hombre Aquí tengo mucha gente, coño Ay, en fin Un placer Una buena partidita aquí De gratis Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil